fanáticos magallaneros sean bienvenidos a una nueva antesala la tercera de esta temporada 2024 2025 de la liga venezolana de béisbol profesional hoy ante un sol radiante ideal para jugar pelota acá en valencia y por supuesto vamos a estar acompañándolos el día de hoy como siempre y como todos los días un gran amigo yo ángel rojas y un servidor ángel daniel conde en esto lo que va a ser en la antesala del juego entre los tigres de aragua y los navegantes del magallanes el primer choque entre ambas novenas yo ángel una vez más un grato compartir contigo esta antesala y hay que hablar de lo que va a ser el tercer encuentro de la nave gran temporada gracias ángel bueno fanáticos magallaneros bienvenidos a su espacio de antesalas hoy no solamente con un sol radiante sino también con un con un calor de verano un calor por encima seguramente de los 35 36 grados pero una tarde espectacular para jugar al béisbol como ya lo decía ángel el día de hoy el tercer encuentro de la nave el segundo aquí en el josé bernardo pérez el primero de la serie ante los tigres de aragua y antes de meternos en materia lo que va a ser el encuentro de hoy vamos a ver un poco de lo que fue el juego de ayer un juego cerrado de pocas carreras ángel de picheo donde ambos conjuntos sacaron lo mejor que tienen no solamente de sus abridores también sino de sus relevistas pero que tiburones de la guayra se llevó a la victoria tres cargas por una por detalles no ese batazo de de jeter pérez en el cuarto episodio y luego daniel palencia se mete un poco en aprietos en el séptimo y con cual picha tiburones anotó la tercera carrera y eso fue todo magallanes trató de debe venir de atrás tanto en el octavo como el noveno episodio dejando incluso en el noveno las bases llenas pero lamentablemente no pudo carburar a pesar de que magallanes termina conectando el nueve imparables no pudo terminar llevándose la victoria porque no dio el batazo concreto para poder empatar o pasar al frente si un juego que fue la antítesis del juego inaugural allá en caracas en ese encuentro del estadio universitario el equipo batió muchísimo 12 carreras 18 imparables 8 de los 9 titulares de la alineación conectaron hit pero en esta ocasión no llegó precisamente ese batazo productivo ese batazo importante de hecho la ofensiva naviera dejó hasta 22 corredores en las bases no eso habla de que se dieron se tuvieron las oportunidades para para hacer carreras pero ese batazo oportuno nunca llegó en varias ocasiones llegaron a poner corredores en primera y segunda con menos de dos outs y lo que hablamos el batazo no terminó llegando ese es prácticamente por ahí es donde pasa el análisis más allá de por supuesto darle todo el crédito del mundo al picheo de los tiburones que pareció totalmente distinto a lo que se vio en el primer encuentro en caracas pero me gustaría destacar más allá de la ausencia de ese batazo en la jornada de ayer la labor nuevamente del picheo apenas se han permitido tres carreras en 18 entradas de labor para ostentar efectividad de 1.50 así que bueno yo creo que más allá de la derrota darwin marrero debe sentirse hasta ahora tranquilo por lo mostrado por sus muchachos no paricaguán cuatro entradas en las que permitió dos carreras y bien cargo con la derrota al final del compromiso rescato que tuvo la capacidad de hacer los outs importantes cuando fueron necesarios porque él fue bateado no recuerdo exactamente la cantidad de imparables que le dieron pero le batearon y siempre tuvo la capacidad de cuando tuvo corredores en las bases sacar ese ave importante el único momento en el que por supuesto no lo pudo hacer fue en ese en esa entrada donde edward pérez conectó el triple a la derecha que terminó dándole la ventaja a los tiburones y encaminándolos a la victoria pero pero sin duda alguna la labor del picheo ayer fue muy buena lo siguió vio acción de olis guerra que se vio que se vio muy bien adelante vamos a dar un dato importante de olis se tuvo el debut como tú comentas de daniel palencia es el quinto magallanero de los seis que estaban en el roster para para este esta temporada que todavía no habían hecho su debut en la liga ayer lo hizo él así que sólo faltaría a iverson arteaga entonces bueno dos puntos claves en lo que fue el juego ayer la ausencia del batazo oportuno y buen picheo pero bueno no se trataron de frenar lo más posible esa ofensiva escuala para que la ofensiva valga la redundancia del magallanes regresar en el compromiso pero al final no no pudo ser y además como siempre cuando cuando se dan este tipo de resultados cuando se pierde un juego como el de hoy uno siempre buscó los detalles como el de ayer siempre busca uno los detalles no y el detalle del noveno episodio cuando abres con el sencillos corridos de kion barnum y de renato núñez y el manager saca albert martínez estará edgardo fermín para que pueda tocar la bola fue un turno complejo porque incluso llegó a estar en tres bolas y un strike y terminó presentando el toque hay un picheo polémico que luego ese picheo polémico que para el cuerpo técnico de magallanes y para nosotros también era la cuarta bola y cómo hubiese cambiado el escenario con tres hombres más asesinados claro el árbitro terminó cantando el strike tres y dos y después vino con una recta alta y bueno se terminó ponchando fermín ahí cambió un poco el panorama luego vino romer cuadrado a tomar turno también como emergente termina en un turno peleado sacando un fly al center fin y por último bueno luego viene el hit de tucupita que no sabemos que hubiese pasado con las bases llenas si hubiese habido el boleto que obviamente previo ese turno que un bar no había salido el encuentro y yo el yankee entró como corredor emergente por él no tratando de buscar más velocidad en las almohadillas pero ese roletazo de tucupita marcano prácticamente salió directo donde estaba posicionado el jardinero y eso no ofreció mayores oportunidades para que se pudiera por lo menos anotar una carrera y acortar la diferencia lo que son las cosas del juego también que cambió completamente no lo que fue el turno de fermín uno obviamente la decisión del umpire el no haber agarrado el boleto y luego el haberse ponchado no haber podido tocar ha hecho el toque de bola cambió completamente el inning y a pesar de que después magallanes logró llevar incluso tener tres hombres en base con dos aos lamentablemente pues manuel boscan termina fallando con un roletazo le terminó dando con la con la puntica de del bar a jugada muy cerrada inicial incluso de esas pelotas que bate un zurdo que van enrollaban van como en yo yo bueno así una pelota difícil de ser a base jugada cerrada terminó siendo el último del encuentro sin embargo bueno destacar que a pesar de eso la labor como tú comentabas del picheo y que es este tipo de juego de detalles se aprende mucho yo creo que ayer más allá de la derrota magallanes puede sacar muchas cosas positivas del encuentro actuaciones muy puntuales tu cupita pues se vuelve más allá de un turno que tomó en el séptimo episodio ante un zurdo donde no se vio muy bien tu cupita terminó dando hasta dos imparables terminó se vio bien en el campo cortallero incluso haciendo una jugada complicada en el señor esto en el séptimo inning de la guaira con las bases llenas terminó siendo esa jugada sigue tu cupita poniéndose a tono y sabemos lo que puede dar tanto a nivel de bateo como a nivel de fildeo creo muy puntualmente que hay noticias muy positivas hay cosas que destacar y bueno hoy el juego es otro hoy esperamos que la ofensiva pueda volver a carburar y dar el batazo en el momento indicado en el momento correcto yo quiero ir también sobre un detalle de ese noveno episodio tú lo comentabas ese turno de fermín en sustitución de albert martínez tal vez puede haber sido una decisión un poco debatible no porque entendiendo lo que lo que ha significado albert para para la producción ofensiva del equipo durante las últimas temporadas el hecho de quitarle el turno en un momento tan apremiante en el que de repente si enganchaba la pelota ya definía el juego puede ser algo debatible sin embargo bueno es el segundo encuentro de la temporada también entendemos que que eduardo pérez apenas tiene un día de haber tomado las riendas del equipo más allá de la constante comunicación que tuvo durante la pretemporada con su cuerpo de coach bueno estar allí y empezar a tomar las decisiones ya es algo distinto no entonces entendemos que todavía eduardo está terminando de agarrar de ajustar ciertos detalles en el equipo de empezar a hacer esos esos movimientos no como el que intentó hacer ayer así que bueno no vamos a criticarlo nada porque primero no 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 somos quien para para que claro pero pero si entendemos que que pudo haber sido un movimiento que pudo generar algún debate sobre todo por el resultado que se terminó sin embargo sin embargo entendiendo el contexto de que fermín venía a tocar la pelota el movimiento tiene un poco más de lógica no es decir si lo hubiese si fermín hubiese tenido la seña de batear desde un principio quizás hay hubiese sido muchísimo más debatible porque albert martínez por supuesto sus números su carrera dentro de magallanes te dice que debería tomar ese turno pero al ser la seña de toque quiero entender quiero buscar la lógica por allí que quizás edgardo fermín es mejor tocador de pelota que albert martínez y por eso y si no la sustitución y si nos poníamos a ver los elementos disponibles en la reserva para esa función yo creo que si es el fermín era era el más idóneo es corredado ahí es donde él se le encuentra mucha lógica al movimiento porque quizá fermín es uno de los mejores tocadores de bola que tienes en la banca y por supuesto viene a esa misión lamentablemente no lo pudo hacer y ahí bueno se termina complicando el inning porque luego del ponche pues viene el segundo lado de cuadrado y a pesar de elegir de tucupista el rolin de buscán terminó por decantar el triunfo de los tigres de aragua y lo que comentábamos hace algunos minutos no la falta la ausencia de ese batazo importante fíjate que en ese noveno y se terminan conectando tres imparables y aún así no se pudo anotar una carrera entonces bueno por allí principalmente pasó la la clave de lo que fue ese resultado en la jornada ayer la segunda de la temporada la primera acá en el josé bernardo pérez de valencia y eso yo creo que es el mejor resumen no buen picheo de parte de los dos equipos pero la nave no tuvo la capacidad para para dar los batazos oportunos y ayer es la única carrera de los navegantes del magallanes otra vez renato núñez abriendo con doble central un renato núñez que comenzó la temporada encendido de verde encendido no solamente con sus dos cuadrangulares el primer día sino también con doble anotada el día de ayer y tomando muy buenos turnos haciendo trabajar mucho a los lanzadores protegido haciendo ese juego con kion barnum en la protección el noveno y también da imparable es decir que renato núñez también fue importante a pesar de la derrota también fue importante el día de ayer sí y usted menciona renato núñez y casualmente va a ser el entrevistado de hoy en esta tercera antesala de la temporada así que qué les parece si vemos la entrevista con renato núñez muy buenas tardes magallaneros nos complace aquí en nuestro programa de antesalas diario tener nada más y nada menos que a uno de los grandes peloteros de la nave como es el caso de renato núñez bienvenido a las cámaras de magallanes tv en este programa de salas que tenemos diariamente y quiero comenzar preguntándote por este inicio que has tenido tanto tú como el equipo como como has visto el crujado como has visto incluso tu propio rendimiento y el de tus compañeros en el campo mira buenas tardes gracias por tenerme aquí en la antesala contento de estar aquí en valencia en mi casa ayer fue el primer partido aquí de la que emocionante volver a jugar aquí en valencia y mira súper bien gracias ayer bastante saludable el equipo se ve bastante completo y bueno con el favor de dijo va a ser una muy buena temporada para nosotros ahora renato tú acaje tocar un punto muy importante no el hecho de estar y mantenerse saludable lamentablemente para ti las dos temporadas anteriores ha sufrido algunos inconvenientes físicos pero estamos claro y tú así lo has demostrado que cuando estás totalmente sano la producción y el aporte al equipo es totalmente grande cuál crees tú que va a ser la clave más allá de la rigurosidad y de tu planificación física cuál va a ser la clave para mantenerte sano y poder aportar así como lo has hecho al equipo mira así tiene que ser darle ese crédito a lo que ha sido la preparación antes de empezar la pretemporada ya me venía preparando bastante bien con el descanso de la comida como fisioterapeuta ayudándome a lo que es toda la movilidad y pero mira me siento bastante listo gracias a dios saludable y bueno por ello estar toda la temporada así y poder ayudar a mi equipo Renato comenzaste a todo tren estos primeros dos días y destacábamos incluso en la primera entrevista que hicimos para Magallanes TV que cuando Renato Núñez está sano es un bateador que está incluso por encima de la liga cómo te has sentido en estas dos primeras jornadas si nos puedes decir un poco de cuál ha sido ese plan que has llevado al gol porque te has visto muy bien dando conexiones de todo tipo no solamente los dos golrones ayer también conectaste un doble y conectaste dos buenos un doble y un imparable y ambos con contactos sólidos mira si he estado tomando bastante buenos turnos lo importante bueno como te venía diciendo el enfoque el primer día que llegamos aquí a la pretemporada junto con mi compañero es ganar partido ayer me pudo haber ido muy bien a mí pero el juego no se ganó lo importante aquí a las finales que ganemos estamos enfocados en el juego hoy contra Tigre de Aragua y vamos a salir a bueno a ganar el partido de hoy Renato cómo afrontar una nueva jornada sobre todo porque ayer no pudieron salir los batazos tú lo comentabas bueno yo tuve una buena jornada pero al final el equipo no ganó que es lo más importante entonces cómo pasar la página sabemos obviamente que es el inicio de la temporada pero cómo enfocarse luego de que los resultados no salieran de esa manera desde la ofensiva para retomar tal vez lo más parecido a lo que fue el juego inaugural con esa fiesta de batazos mira seguir con la confianza así como lo teníamos el primer día ayer fue el segundo partido pero a mi parecer como vi el juego estuvo muy bueno para nosotros pienso que estamos muy bien armados con el picheo y con el bateo también el equipo está bastante fuerte mira lo importante de ese toquecito que ese batazo salga que va a salir y así como se dice todo el mundo montase en ese carro y los partidos van a salir bien para nosotros bueno Renato por último darte las gracias por acompañarnos el día de hoy un mensaje a los fanáticos Renato que vengan que nos acompañen que el equipo está bueno como tú mismo lo decías que este Magallanes versión 2024-2025 seguramente va a estar en la postemporada y esperemos que así también en la final y en Mexicali es así mira amén te escuché con el favor de Dios así va a ser y mira contento también de que el partido de anoche vino bastante gente estuvo bastante bueno y bueno sigan aquí apoyándonos que nosotros ustedes saben que vamos a salir a jugar 100% ahí para lograr esa victoria y ustedes se sientan orgullosos de nosotros ya lo escucharon Renato Núñez pieza clave de la ofensiva magallanera durante esta temporada y las últimas anteriores en lo que ha sido esta antesala en el partido entre los Tigres Aragua y los navegantes del Magallanes por acá por Magallanes TV bien allí escuchaban a Renato Núñez quien ha sido por supuesto yo Ángel y amigos que nos sintonizan a través de Magallanes TV uno de los mates importantes que ha tenido el equipo durante las tres últimas temporadas él hablaba, él enfocaba el punto de la entrevista en lo colectivo más allá de que él haya tenido o esté teniendo un gran inicio bueno él siempre trata de enfocarlo en el resultado global que nos lo decía fuera de cámara bueno yo ayer di tres imparables pero al final el equipo no pudo obtener la victoria que es lo más importante lo importante es que ustedes lo escuchaban allí en sus palabras el equipo se siente tranquilo el ánimo sigue siendo el mismo, el positivo el mismo que vienen trayendo desde la pretemporada y que bueno eso va a pasar no todos los encuentros se van a ganar el hecho es que cuando se sufra una derrota bueno inmediatamente pasar la página y seguir enfocados al próximo encuentro lo importante es que los jugadores el enfoque de este año en cada uno de ellos es el equipo más allá de sus marcas personales más allá de lo que puedan ellos hacer dentro del terreno a nivel de rendimiento individual lo importante son conseguir las victorias que por supuesto lleven al Magallanes al round robin y luego a una posterior final ¿qué te parece Ángel? si repasamos los resultados del día de ayer porque hubo jornada completa ayer por ejemplo aparte obviamente de la victoria de los tiburones en la guayra sobre los navegantes del Magallanes aquí en Valencia los leones del Caracas derrotaron 11 carreras por 4 a las águilas del Zulia en el Monumental de Caracas para abrir la temporada con victoria en hoy en un marco fantástico que se vivió en el Estadio Monumental Simón Bolívar inaugurando de manera oficial la temporada allá en ese feudo fantástico que tenemos acá en Venezuela a nivel grande liga tú lo comentabas los leones impusieron 11 carreras por 4 a las águilas el ganador del encuentro fue José Marcos Torres que recordemos hasta el año pasado estuvo acá con Magallanes llegó o regresó a Caracas en el cambio que trajo a Felipe Rivero y Oswal Peraza y el perdedor fue Gustavo Rodríguez en ese encuentro que por supuesto todavía Caracas no puede contar con su manager José Alguacir porque recientemente acaba de terminar sus compromisos con los reales de Kansas City en la postemporada de las ligas y que además se realizó una operación sencilla pero que va a demorar unos días más seguramente José Alguacir podrá estar quizás ya en unos 10 días al mando de los leones del Caracas pero también los Tigres de Aragua jugaron el día ayer que es el adversario y los navegantes del Magallanes y derrotaron 8 carreras por una a Caribe de Anzuategui en el José Pérez Colmenares de Maracay y el otro encuentro que completó la jornada fue un fantástico duelo en el Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto donde Cardenales de Lara terminó imponiéndose dos carreras por cero a Bravos de Margarita en ese encuentro el victorioso fue Max Castillo que leía un dato y es que tiene 6 victorias consecutivas contando la temporada anterior el perdedor fue Osmer Morales que bueno, tuvo una gran actuación pero su equipo no le dio respaldo ofensivo y los crepusculares terminaron llevándose la victoria así que primera jornada completa la jornada de ayer que dejó la tabla de posiciones de la siguiente manera Leones, Tigres y Cardenales igualados en la cima con una victoria sin derrota luego le siguen Magallanes y Tiburones con récord nivelado de 1 y 1 y en la parte de abajo de la tabla estarían Bravos de Margarita Águilas del Zulia y Caribes de Anzuategui con ninguna victoria y una derrota así marcha la tabla luego de dos o vamos a decir dos jornadas en general y una sola completa y ayer la sola completa así que hoy se va a realizar una nueva fecha de la liga venezolana donde se estarán enfrentando bueno, ese juego ya está por terminar Águilas del Zulia y Tiburones de la Guaira está ganando las Águilas 3 a 2 en el octavo episodio en el estadio universitario en Barquisimeto repiten Bravos, Margarita y Cardenales de Lara en el Monumental Carides va a estar visitando a Leones del Caracas y se cierra la jornada con el encuentro en esta tarde acá en Valencia entre los Tigres de Aragua y los navegantes del Magallanes ah bueno esperamos que sea una jornada como la de ayer porque ayer hubieron dos juegos de mucho picheo el de aquí de Valencia y el de Arquisimeto un juego un poco más abierto que fue el de Maracay y un juego donde los Leones del Caracas pues pudieron apalear al picho de las Águilas del Zulia en el Monumental seguramente va a ser una gran jornada de pelota y hay que disfrutar disfrutar porque además llegó la pelota de Venezuela que es lo que nos mueve lo que nos encanta el pasatiempo del venezolano la pasión del venezolano entonces bueno para ya ir entrando en la última etapa de esta antesabla por el día de hoy por supuesto vamos a empezar a detallar lo que va a ser este choque entre Bengalíes y Filibustero y yo ángel empezar por el duelo de picheo el veterano de 40 años de edad que viene a su séptima temporada en la Liga Venezolana Joán Nernegrín va a estar subiendo al montículo por los Tigres de Aragua este año tuvo muy buena actuación en la Liga Mexicana de Béisbol con Leones de Yucatán incluso dejando efectividad por debajo de 4 a su edad Joán Nerne demostrando que todavía puede aportar puede lanzar al máximo nivel y por eso los Tigres de Aragua le dieron la oportunidad de acompañarlos durante esta temporada y por la nave va a estar haciendo su estreno con el uniforme eléctrico el dominicano Cristófero Gando que ya tiene previa experiencia en la Liga ya vistió el uniforme de los Cardenales del Ara durante las dos últimas temporadas y bueno como dato curioso va a ser su primera apertura en Venezuela generalmente gran parte de su carrera había sido como relevista pero este año en la Liga del Atlántico el circuito independiente de Estados Unidos tuvo un gran rendimiento durante la segunda temporada como abridor y a raíz de eso Magallanes o el cuerpo técnico del equipo le va a dar la oportunidad de iniciar la temporada en la rotación de abridores bueno duelo de foráneos el día de hoy Negrín con quizás mayor experiencia que en el caso de Ogando pero Ogando es una incógnita como abridor vamos a ver que puede aportar a la rotación en la Liga en la Liga ya lo hemos visto como relevista tú lo destacabas le recordamos relevos muy buenos en otra faceta imagino yo que el cuerpo técnico lo va a ir también quizás llevando de a poco quizás una apertura corta el día de hoy Ángel yo no estaría tan seguro ¿sabes? porque más allá de que él no tuvo la oportunidad de ver acción en los encuentros de pretemporada y tal vez no tuvo la oportunidad de realizar varias sesiones de bullpen de bullpen en vivo prácticas de bateo en vivo la IBP él llegó prácticamente listo porque cuando se incorporó al equipo tenía menos de una semana de haber terminado su accionar en la Atlantic League él jugó la final de ese circuito entonces al momento de su integración al equipo no estaba tan fuera de forma su ritmo de juego prácticamente estaba allí entonces con lo que ha venido trabajando durante la última semana uno podría pensar que dependiendo de cómo se vaya dando el encuentro bueno van a tratar de permitirle ir lo más lejos posible yo tengo esa corazónada de creer que quizás va a ser una apertura de cuatro episodios incluso la de Negrín también porque sabemos que Negrín ha tenido también esa dualidad de poder ser relevista y poder ser abridor pero normalmente estamos acostumbrados a aperturas cortas de Joanne Negrín cuatro o cinco episodios depende cómo vaya el partido así que yo lo particular creo que va a ser un juego donde el relevo va a venir desde muy temprano por ambos equipos no me atrevería a decir que va a ser un juego de bateo pero sí creo que el relevo va a terminar definiendo el encuentro van a venir ambos cuerpos de relevista desde muy temprano quizás desde el cuarto episodio en adelante así que vamos a ver un juego de pelota desde el comienzo muy emocionante y yo creo que va a ser de esas características ahora qué les parece si nos metemos lleno con lo que van a ser las alineaciones de ambos equipos Body Bailey estará abriendo de la siguiente manera Lorenzo Cedrola primer bate y jardinero central Keiver Rodríguez en el campo corto Alexia Marista en la segunda base el Kofi José Cafecito Martínez como cuarto y designado Jorman Rodríguez en la inicial Leobardo Cabrera en el jardín izquierdo Ángel Aguilar en la antesala y van a cerrar el line up Jesús Sucre como receptor y a Letfri Planes en el jardín derecho recordamos que Planes llegó proveniente de los Leones del Caracas en el cambio que llegó a Carlos Tox y al conjunto Melenudo así que bueno va a ser de la partida el día de hoy también a Letfri Planes en esa alineación de los Tigres de Aragua y lo que va a ser el line up naviero va a ser el mismo que se tuvo en el juego inaugural el viernes en Caracas Carlos Rodríguez en el jardín central y primero en el orden Peter O'Brien en el jardín derecho Keion Barnum designado Renato Núñez cuarto e inicialista Albert Martínez en el jardín izquierdo Manuel Boscan en la antesala José Peraza como segunda base Tucupita Marcano en el campo corto y Pablo Aliendo estará en la receptor y así que repite Eduardo Pérez la alineación que le dio la victoria hace dos días en Caracas buscando también que se vuelva a dar el mismo resultado que se dio ese día por supuesto sin embargo también destacar que las piezas que entraron en cambio el día de ayer también se vieron bastante bien en el caso de Angelo Castellano se vio muy bien en tercera base y además con el equiparable por supuesto y René Pinto se vio muy bien llevando el juego de nuevo tres carreras fue lo que permitió el picheo de los navegantes del Magallanes con él llevando el juego así que bueno esta es la profundidad que te dan los navegantes que pueden salir con el mismo vino del día inaugural o tienen varias variantes muchas variantes con las que puedas ir echando mano conforme vayan pasando los encuentros en este caso ayer también pudimos ver a Romer Cuadrado vimos a Edgardo Fermín vamos a seguir viendo piezas seguramente lo que resta de temporada ahora sí ya estamos llegando al final de esta antesala de hoy pero no lo vamos a hacer sin antes dar algunas actualizaciones e informaciones muy puntuales que nos dejó la jornada de práctica previa al encuentro de hoy es que Alfredo Simón el experimentado lanzador dominicano ya se encuentra acá en el José Bernardo Pérez de Valencia se incorporó hoy al equipo tuvimos la oportunidad de conversar con él y nos decía que él prácticamente está listo que él llegó ya como dicen ellos ready para lanzar para recibir el llamado cuando el cuerpo técnico lo decida y que en su planificación estará realizar un Live VP el día de mañana y ya de esa manera quedar totalmente listo para la próxima semana entendemos que por lo que estamos diciendo va a ser uno de los que van a tener la oportunidad de ingresar al roster para la semana que viene además de Alfredo Simón también tenemos que mencionar a Wilkin Rodríguez y el otro importado Steve y Ledesma ambos realizaron sesiones de bullpen el día de ayer y van a realizar también un Live VP para mañana lunes así que al igual que Simón entendemos que Wilkin y Ledesma bueno podrían estar listos para también ingresar al roster para la próxima semana yo ángel se sigue se sigue blindando los navegantes del Magallanes obviamente con la llegada de Alfredo Simón con la llegada de Steve y Ledesma y por supuesto ya se había reportado Wilkin Rodríguez solamente faltaba por ese tono y bueno esperamos por la atención del cuerpo técnico a ver si pueden ingresar la próxima semana pero se sigue blindando el cuerpo de lanzadores de los navegantes del Magallanes y seguro vamos a ir con el paso de esta próxima semana añadiendo nombres a esa lista y nombres importantes que dicho sea de paso con Simón ya son 8 los importados que se encuentran con el equipo recordemos que son 6 los que pueden estar dentro del roster pero el equipo hasta ahora ha anunciado a 9 nombres los 8 que están acá que los repasamos Joel Yankee Keon Barnum Peter O'Brien Christopher O'Gando Onelki García y bueno también Ledesma y Alfredo Simón que están el día de hoy el único que faltaría por integrarse al equipo es Jason Ramírez que como todos saben va a llegar después de la primera quincena de noviembre así que bueno cerramos con estas informaciones importantes del equipo por supuesto para mí es un gran placer compartir siempre este espacio contigo yo Ángel lo que ha sido esta antesala del tercer encuentro del equipo en la temporada así que bueno usted tenga los honores de despedirnos por el día de hoy bueno ha sido un honor para un servidor para mi hermano Ángel Conde poder compartir con ustedes esta antesala la tercera de la temporada y Magallaneros muy pendientes de lo que viene a disfrutar este encuentro entre los Tigres de Agua y los Navegantes del Magallanes y por supuesto que viva el Magallanes y hoy saldremos a buscar la segunda victoria de la temporada